Pido por tus besos Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Baila mi cumbia Tirando poleres Lucrecia Javier y Pachico ¡Sí! Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en mi cama Como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca La verbayorum ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se Justin Rodríguez? Que se equivoca